El canal regional telepacífico con la actualización tecnológica se colocó en la mira de los canales internacionales para la producción de grandes eventos. Este canal internacional ha puesto los ojos en telepacífico para hacer la producción muy probablemente de los Kid Choice Awards 2015 en la ciudad de Bogotá. Estamos en conversaciones, haciendo los acuerdos comerciales pertinentes para hacer esta gran producción que es de talla internacional, que agrupa a más de 5.000 televidentes, 5.000 personas que pueden asistir, niños, son expertos en este segmento infantil, es un canal muy reconocido a nivel mundial y telepacífico probablemente estará haciendo la producción de este evento en asocio con Nickelodeon. Es un gran paso que se da gracias a la implementación de la nueva tecnología, de los nuevos equipos que nos dan la posibilidad de hacer eventos de talla internacional. Estamos viendo la posibilidad de traer la segunda edición de los Kid Choice Awards para Colombia. El año pasado tuvimos la suerte de poder introducir la franquicia de estos premios en Colombia y bueno, ojalá podamos darles la noticia de que esto es una realidad para este año. Mauricio Prieto, gerente de Telepacífico, señaló que la nueva tecnología abre un mundo de oportunidades para posicionar al canal a nivel nacional e internacional.